Hoy por fin seré yo, quien te pida mi futuro Aunque una mano extraña, te afirmo mi presente Las cuentas del pasado, para siempre en mi sangre Y las rejas que dejo, para siempre en mi mente ¿Sotros qué decís? Defende mi libertad Y solo te proteges, los derechos de las fuentes ¿Sotros qué decís? Defende mi vida ¿Vosotros la veréis? ¡Condenado a muerte! ¡Sí! 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 ¡Sí!